La playa, dulce bañario, la playa, bendito santuario, testigo silente del hambre y del frío del hombre. La playa, dulce bañario, la playa, bendito santuario, el alga marina no entiende la vida del hombre. Son las seis de la mañana y la anciana está sacándola. Son las siete de la mañana y la anciana sigue sacándola. La playa, dulce bañario, la playa, bendito santuario, trescientos pesos el kilo, trescientos pesos el kilo, trescientos muertos al kilo. Cuatro, en la playa, dulce bañario, la playa. Gracias por ver el video